Se han intentado hacer canciones Y no proyecte tanto por el arte Se han podido intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y tú era porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no me lo sé que deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Cualquier día de remordimiento de boya, de boya, amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque solamente yo intento de verte Y le dije no a ser feliz porque solo he pensado en ti Que yo aprendería a amarte como tú hacías Y debo decir mi amor No, 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 no Sé que no requiera un nuevo tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y ya en tu sala yo me empeño Y al final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no me lo sé que deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Y olvido de recordimiento de boya, de boya, de boya, amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se que yo intento de verte Y le dije no, a ser feliz, porque yo solo pensaba en ti Que yo me aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy le voy a decir adiós, diga no, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estás bien y quieres De tu vida lo mejor, pero conmigo Hoy le voy amor, y le sabré que tengas un buen viaje Hoy lloraré, porque sé que yo intenté quererte Y le dije no, a ser feliz, porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy le voy a decir adiós No, 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 no No... No... Gracias.